Llamar Rosita De todos modos las bombas caerán un día en la ciudad No tendremos nada que envidiar a los campesinos macheteados unos añitos antes Bajaremos al subsuelo propiedad del estado a buscar refugio Ya estaremos entrenados por las grandes obras maestras del mal llamado séptimo arte Vistas en el bus o esperando a que el médico pronuncie nuestro nombre Quiero abrir un paréntesis y darme una licencia poética Claro, con la certeza de que las únicas licencias poéticas son hablar en primera persona autobiográfica Usar un símil o una correspondencia, la más vieja Por eso acá la escritura no avanza Ese afán anidrótico de apolillar cada palabra del oficio Cuando caigan las bombas Rosita Nos esconderemos con el narcisismo de los últimos sobrevivientes Seremos unos 10 o 20 Y entonces nos preguntaremos otra vez por los contadores de historias Buscaremos uno en todos los huecos y alcantarillas En todas las grietas y lusos Considerando que una bomba no cabe dos veces en el mismo sitio Mis amigos ya no tendrán como hacer versos digitales ni collages O collage o como quieran llamarle Entonces sus palabras se olvidarán para siempre Todos los callaremos y nuevamente buscaremos al contador de historias Para que nos diga cómo era vivir antes de las bombas Para que les dé vida a mis compañeros Escritores de lo que llaman nuevo verso El contador de historias será misericordioso Nos veremos siendo lo que tanto digamos un día Sentados alrededor de un ser que dice llevarnos a otras partes con su voz Te moriste muy rápido Rosita Tenías que haber vivido en este futuro incierto En el que recorro los túneles buscando desesperado a una muchacha Que quise antes de las bombas Y que quizá en medio del desenlace trágico de la vida contemporánea Vuelva a pedirme un piquito Ya no tendrá boca para hacerlo Solo oídos Pero tenías que morirte Rosita Tu hombre también era un contador de historias Pero no lo encontraremos aunque quiero pensar que sí Tenías que morirte Rosita Antes de sufrir con nosotros La búsqueda de ese sujeto en medio de la inutilidad De todos los avances estéticos dignos de mi generación De todos modos no tendremos que trabajar La vida será fácil nuevamente Considerando todo el conocimiento acumulado Y la fantasía que siempre nos agobia Volver a la escuela con todo lo que sabemos de grandes Intacto Tener siete años, trece años Y a la profesora intentando intimidarnos Y ahí estaremos Regocijados Diciéndole cualquier cosa Con una imagen suya insistente en nuestra cabeza Le falta el brazo con el que escribía oraciones partidas en sujeto o verbo predicado Y pregunta insistentemente por la alcantarilla exacta Donde un sujeto a escondidas Habla de la maravilla que no logramos recordar Gracias 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 Gracias